Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de la BB Cream de Purito. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno, este video básicamente surgió porque una de ustedes, Marina Soto, me pidió que por favor les hiciera una review sobre esta BB Cream, que casualmente hace unas semanas de la página Style Lana, me mandaron varios productos para que lo probara y entre esos estaba esta BB Cream, que de paso vamos a aprovechar a hacer la publicidad porque todavía tenemos el código de descuento con esta página y recuerden que allí hay una infinidad de marcas coreanas, entre esos tenemos Purito. Aquí les voy a dejar el código de descuento y en la cajita de información también les voy a dejar el link directo a la página si eres de España, si eres de Estados Unidos, etc, etc. Pero allá abajo están señores y de verdad aprovechen el código de descuento porque ustedes saben que los productos coreanos son un poquito costosos y teniendo un código de descuento, pues es bueno aprovecharlo. Pero bueno, total, que hoy nos vamos a concentrar en esta BB Cream. Esta es una marca que es vegana, que es cruelty free, es decir, que no testan animales, que es apta para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles. Esto es un producto que está libre de fragancias, libres de aceites esenciales, libres de estas fragancias que son artificiales, bueno, también es libre de eso, dice la marca que es un producto que ofrece una cobertura traslúcida que corrige y difumina el tono de tu piel. También dice que se absorbe suavemente y que tiene una fórmula duradera. También está formulada con extractos hidratantes, por ejemplo, como la zika, que lo que va a hacer es fortalecer la barrera cutánea y mantener la piel hidratada. Esto tiene un factor de protección de 38, vienen señores en tres tonalidades. Yo tengo señores la tonalidad 21 light beige y esto contiene 30 mililitros. Mírenlo allí. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es que, bueno, casualmente hoy aquí ya se puede andar al aire libre sin mascarilla. Entonces, vamos a aprovechar dos cosas. En primer lugar, voy a aprovechar estos visitantes pues para mostrarles de un lado del rostro para que vean la cobertura que da. Y hoy, como podemos salir un poco sin mascarilla, pues vamos a estar probando a ver qué tal nos va con este producto, ya que esto es un producto que, bueno, ¿verdad? Es un poco complicado con la mascarilla. Entonces, bueno, miren allí. Es un tubito. Yo me voy a aplicar un poco. Esto, las BB Cream, realmente tú te las puedes aplicar con las manos. A mí no me gusta aplicarme con las manos, como que eso me desespera. Pero me voy a aplicar en este lado del rostro, aprovechando a los visitantes para que vean qué tal la cobertura. Al principio, señores, cuando yo lo usé, yo decía, esto es como, bueno, es como, es grisáceo, pero esto se adapta. Como ya les dije, esto se adapta a la tonalidad de tu piel y va difuminando. Entonces, me voy a acercar un poquito y voy a ir con la brocha para que vean qué tal la cobertura y qué tal se ve la piel luego de aplicado este producto. Entonces, bueno, allí pueden ver. Este es el lado, obviamente, con las imperfecciones. Pueden ver que sí se disimula un poquito más. No es una cosa que te diga, mi amor, solo borró, pero se disimula un poquito más. Y bueno, de este lado, obviamente, no tenemos nada. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que se ve glow. Todavía es muy pronto. Obviamente, me la acabo de poner, pero ella, con el paso de los minutos, se va asentando muchísimo mejor en la piel y la verdad es que el tono queda igualito. Pero, obviamente, el aspecto es más glow. Obviamente, aquí usted puede ver un poco de glow, ¿verdad? Natural, de las cremas, de toda la hidratación que uno se pone. Pero, mi amor, aquí uno brilla. Fabuloso. Entonces, bueno, ya pueden ir, no sé, quizás, yo lo noto, pero yo no sé si ustedes lo notan. Que ya, o sea, se va adaptando rápidamente a la piel. Pero, bueno, me voy a poner en el otro lado. Es muy poca la cantidad, señores, que yo me pongo. Miren, una cosita allí de nada, porque yo siento que no necesito tanto. A mí tampoco me gusta, como siempre les digo, tanta cobertura. Entonces, bueno, así queda el rostro. Yo le voy a dar unos cinco minutitos para que se siente mejor. Y, bueno, ahí voy a decidir si me sello o no me sello. Hay gente que se sella, hay gente que no se sella. Yo todavía hoy no lo tengo claro, porque hoy va a ser un poco de calor. Pero, bueno, les voy a dar cinco minutos a esto y en cinco minutos les digo si me sello o no me sello. Bueno, ya pasaron cinco minutos, señores, y quiero que vean, miren qué bonito. Es que el rostro se ve precioso. O sea, es que es muy, muy bonito. Me gusta porque obviamente aquí usted puede seguir viendo las imperfecciones y tal. O sea, no es un rostro que tú digas, wow, qué perfecto, que tampoco, ¿verdad? Pero se ve bien. Y yo siento que en el monitor quizás no se ve como del todo lo bonita que se ve aquí en vivo y directo. Total, que bueno, miren, la piel yo no la siento pegajosa. Yo no siento, si es verdad que tiene brillito, porque sí, obviamente, como el glow, pero yo no siento que esté como pegajosa. Yo lo que voy a hacer es que me voy a maquillar, me voy a poner todos productos en crema para que ustedes también vean cómo se va trabajando. No me voy a sellar. Quizás en la zona T, pero el resto del rostro no me voy a sellar con polvos. Y bueno, me voy a poner productos en crema como este de Maybelline, como un iluminador de MAC y así. Y vengo en unos minutos para que vean el resultado. Bueno, señores, y aquí estoy nuevamente. Ahí tengo un puntito, mi amor, que eso es que dejarlo hasta que eso se seque bien para no hacernos un desastre. Quiero que vean cómo quedó el rostro. La verdad es que se ve bien. Sellé un poco la base, ¿verdad? Me puse, digo, la base, la BB Cream. Me puse este de By Terry, porque como él tiene ansiedad lorónico, pues digamos que ayuda bastante a mantener lo que es la hidratación ahora que hace calor. Y bueno, vean el glow que tiene esa piel, mi amor. Obviamente todos los productos aportan, pero la BB Cream es la que, ¿verdad? Va encabezando la lista. Y señores, bueno, tengo que decirles que me gusta el resultado. Entonces lo que vamos a hacer para que vean cómo se comporta el producto es que voy a usarlo unas cuantas horas. Ahora mismo son las 11 y 37. Lo estoy viendo en la computadora porque celular no lo tengo aquí. Son las 11 y 37 de la mañana. Tenemos que hacer una diligencia, comprar unas cosas para la casa y cuando yo llegue esta tarde, pues les voy a mostrar cómo queda. Obviamente habrá momentos en que hay que ponerse la mascarilla, otros que no, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta. Que yo la he usado en otras ocasiones. Tengo que decirles que me gusta, pero no lo he documentado, así que vamos a documentarlo en el día de hoy. Así que nos vemos en un ratito para ustedes. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles, señores, yo me fui de aquí a las 11 y 37 y son las 7, sí, son las 7 y 7 de la tarde. Bueno, todavía es de día, pero ajá, ya el sol en esta zona del rostro, del rostro de la casa va menguando. Quiero que vean cómo está el rostro. De verdad, yo lo veo bastante bien. Todavía yo veo, o sea, de los productos los veo casi todos. Sinceramente, a mí me parece que está bastante bien. Quizás me el sudor se me fue un poquito la máscara de pestañas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el video del día de hoy. Esta BB Cream a mí me parece fabulosa, o sea, de verdad, me parece muy, muy buena. El rostro no se siente pesado. Como pueden ver, yo les dije que lo sellé, sí lo sellé. De allí no me he puesto, o sea, no me he tocado más el rostro en cuanto a polvo, a sellarme, a quitarme el brillo, para nada. Sí les recuerdo que yo soy de piel seca, y bueno, de piel seca pueden ver el poquito de brillo que tengo. Yo quizás, para una persona que tenga la piel grasa, quizás le diría que sí, que se selle el rostro. Ellos dicen que este producto es para todo tipo de pieles. Yo sí lo creo, pero tienen que pensar un poco en que está haciendo calor. Hoy, por ejemplo, ha hecho 36 grados, entonces, bueno, ahí, ahí. Les quiero mostrar la mascarilla para que ustedes vean el poquito aquí que se manchó, y miren que la he llevado puesta prácticamente todo el tiempo. O sea, el único momento que me la quité era cuando estaba sentada en el vehículo y cuando comí, pero del resto andaba con ella, porque, bueno, porque sí. Entonces, para que vean que no se transfiere mucho tampoco, yo, es verdad que yo andaba con un poco de cuidado. Tampoco era que andaba estéril, que dije, que no se me manche la mascarilla, porque no, realmente quería hacer la prueba bien, normal, y no, pues como pueden ver, se manchó muy, muy poco. A mí me gusta, de verdad. Y bueno, como ustedes pueden ver, al final del día aparece mi propia piel. O sea, no hay diferencia entre el color de mi cuello y la BB Cream, porque genuinamente ella se adapta a tu tono de piel, pero te deja la piel mucho más bonita. Y sinceramente, es verdad que aquí en cámara ustedes la pueden ver bonita y se ve bien. Me acerco más para que la luz me dé mejor. Se ve bien, pero aquí en BB Directo se ve muy bonita la piel, muy, muy bonita. Y eso es algo que me gusta. Bueno, aquí el amiguito, ¿se ve esa vez? ¿Por qué se ve más? Porque en esta zona, ah, bueno, es que de hecho los tengo puestos, los lentes, y claro, la parte, esta partecita donde van las patitas, pues obviamente se me pegan allí, y entonces claro, al despegar, al quitarte los lentes, que estás sudando un poco, bueno, esa parte se ha ido, pero sinceramente, me encanta. Es una BB Cream que yo realmente recomiendo, y es una BB Cream que sí te da ese aspecto de glow, que sí te da ese aspecto de saludable, y de buen rostro, buen parecer. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, que tenemos el código de descuento en la página Stylevana. Toda la información se las voy a dejar en la cajita de información, vaga redundancia. Aquí les voy a dejar el código de descuento para que vayan y lo aprovechen, porque está bastante bueno, y como les dije, hay infinidad de marcas coreanas que pueden aprovechar. Y como les dije, hasta aquí el video de hoy, y recuerden que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.